El hombre ha hecho tanto por el arte Se puede intentar romper paredes Y luego hacer casas gigantes Y no llegué a prenderte a amar Aunque quisiera yo no pude Rosé mis labios con tu boca Y te entregué mi cuerpo Cansada me detengo y pienso Si esto es lo que merecemos Hoy ya me voy amor Y desearé que tengas un buen viaje Y no lloraré Porque sé bien que yo intenté quererte Y le dije no a ser feliz Porque solo pensaba en ti Que yo aprendería Amarte como tú lo hacías Y hoy debo decir adiós Na, 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 na Muchas gracias